El sueño mío es tener una peluquería más grande y trabajar mucho para sacar mis hijos adelante. Mi nombre es Isabel Cristina Giraldo, vivo en la vereda Granizal. Yo trabajo acá en mi casa, soy estilista y soy beneficiaria del proyecto Medios de Vida. A mí me gustó mucho el proyecto que hizo con Fenalco acá en el barrio. Aprendí mucho, aprendí cómo llevar la contabilidad del negocio para que hayan más ganancias. Nos enseñaron mucho sobre valores, sobre la familia y todo. Estoy de verdad muy agradecida con Fenalco y ACNUR por haberme dado esta oportunidad de beneficiarme y voy a aprovechar al máximo los insumos que me regalaron, que me dieron. Yo quisiera que mi taller creciera, que fuera, no se quedara ahí. Quisiera tener no solamente yo y mi esposo trabajadores, sino tener dos o tres. Y esos sueños yo sé que los cumplo. Yo me llamo Gloria Ardila. Me sequiaron la máquina recubridora que me hacía falta para mi taller. Les quiero agradecer a Cogenalco y ACNUR por este regalazo que me hicieron. Un apoyo muy grande, una ayuda muy grande. Y les agradezco mucho y voy a aprovechar lo máximo de las ayudas que me dan. El emprendimiento es parte de un desarrollo que necesita la vereda. Aprender no tiene edad, ni raza, ni religión. Mi experiencia fue muy grata. Más de 30 personas que iniciamos, llegamos a culminar el diplomado con excelencia. Mi nombre es John Jairo Yepes Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José del Pinar de la vereda Granizal de Bello. Agradecemos a estas organizaciones externas como la ONU, por medio de la ACNUR, la Agencia para los Refugiados. Con FENALco en especial, porque ellos nos están como uniendo en ese sentido de capacitarnos con excelentes profesores. Más de 30 personas que nos han convertido en el programa de la Universidad 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 Gracias.